No, de verdad, yo tengo que mostrarlo porque me da hasta vergüenza, me da mostrar mi celular. Chicos, ustedes saben que el celular que estoy mostrando es real, es mío. Mira, el protector está hecho un desastre. Mira, se me cae, yo no sé cómo no se me ha roto. Yo ya necesito un case urgente, cambiar mi protector con el gel, con todo lo que necesito. Y si usted está pasando por lo mismo que yo, necesita un protector bueno para sus hijos, ahora que empiezan las clases, para el hijo de la universidad o para usted, por supuesto que sí, que tienen que elegir a Servitec Genesis porque ya está aquí en el programa. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Su representante Sandy Arevalo y el hashtag para interactuar, hacer cualquier pregunta, Servitec Genesis. Gracias Sandy por estar aquí, bienvenida. Cuéntanos un poquito todo lo que está ofreciendo Servitec Genesis. Bueno, Servitec Genesis es una empresa que ya tenemos un promedio de cinco años en el mercado. Nos estamos ubicando en el centro comercial Polvos Azules en Avenida Argentina, en Malvinas. Tenemos tres locales, que son los locales el D-42, el C-77 y el B-74. Cuéntame un poquito, la oficina ya con estos productos, ¿cuánto tiempo ya está en el mercado? O sea, en total, ¿cuánto tiempo? Tenemos como cinco años. En el centro comercial tenemos ya un poco más de tiempo, pero ya indicados este rubro que es el servicio técnico y la venta de accesorios para tu celular, tenemos un promedio de cinco años. Qué importante es visitar un lugar donde no solamente nos van a arreglar los celulares, problemas de pantallas rotas para reemplazarlo, sino que también tenemos todos los accesorios que necesitamos, no solamente para proteger nuestro celular, las pantallas y también, por supuesto, decorarlo. Porque todos queremos tener nuestro celular, no solamente que funcione bien, sino que esté bonito con nuestra personalidad, plasmar nuestra personalidad. Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil que ha llegado para que ustedes arreglen a Servitec Genesis? Claro, nosotros no solamente brindamos lo que es protectores, carcasos, case personalizados, también brindamos el servicio técnico, que son cambios de pantallas, de glas, táctiles, tanto como reparaciones en placas que trabaja micro soldadura. Ok, ¿qué te parece si vemos unas imágenes y viendo la pantalla me vas contando todo lo que vamos viendo para conocer un poquito más de Servitec Genesis? Adelante, ahí está. Claro, ese es el local. Esas son las máquinas que utilizamos nosotros para poder reparar tu celular, tanto si se te daña la pantalla como si se te daña el glas o los táctiles. Ahí vemos al técnico trabajando también. Ok, tienen buenos espacios y sobre todo buena maquinaria. Sí, eso tenemos, claro. Y tenemos técnicos capacitados para poder afrontar cualquier dificultad que se presente, cualquier falla en tu equipo. Aparte, por ejemplo, de celulares, también ustedes tienen el servicio de arreglar, por ejemplo, las consolas de juego, los técnicos. No, 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 nos dedicamos netamente a lo que son celulares y tablets, tanto Android como iPhone. Eso es para saber un poquito, por eso yo digo, emprende... ¡Toma acción! Ajá, eso, qué lindo. Ya lo saben chicos, un solo lugar donde pueden reparar, ponerle los protectores, los cases y todo lo que necesitas para que tu celular funcione espectacular y esté bonito. Sandy Arevalo, cuéntame por favor, ¿por qué tienen que elegir Servitec Genesis? Bueno, aparte de que podemos reparar tu celular con garantía, también tenemos los protectores para que ya lleves todo un paquete completo. Puedes reparar tu pantalla y llevas tu celular ya protegido para que ya no suceda un accidente nuevamente. Claro, si son como yo, tan distraídos, que se les cae el celular de 5 a 10 veces al día, ya saben que tienen que elegir Servitec Genesis de redes sociales. ¡Ah! Ofertas, aquí somos ofertitas, ofertitas como bueno, pero bueno, ¿qué promociones tienen para esta temporada? Tenemos diversos tipos de promociones, tenemos micas desde los 5 soles hasta las micas más modernas que son ya las de hidrogel, tanto en diferentes calidades, en HD, mate, antiespía, si no quieres de que luego estén mirando tu celular ahí al costadito, también tenemos. Ya lo saben, eso a mí me interesa. Entregamos también regalos. ¿En serio? Ana, te han traído, pero uno, gracias. Mira, ese regalo, por ahí me contaron que como este mes es mi cumpleaños, el martes es mi cumplecumple, ya falta poquito, que me trajeron un regalito mis amigos de Servitec, se apiadaron de mi pobre y triste celular. Mira, ahí está saliendo mi foto, es mi celular. Ábrelo, a ver, a ver, yo. ¡Qué bonito! Y tu humita de hidrogel. Esa la puedo colocar si busco. Sí, aquí ella, mientras ella dice sus redes sociales, por favor, ¿dónde le pueden ubicar para mayor información? Claro, nos pueden ubicar en todas las redes sociales, en el Facebook, en TikTok e Instagram. Ya lo saben. Y al WhatsApp también. ¿Y la tienda física dónde está? La tienda física la encuentras en el Centro Comercial Polvos Azules, puestos D42, C77 y B74. Ya lo saben, ella es Sandy Arevalo, ellos son Servitec Genesis. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más. Ella ahorita en el corte lo va a colocar y luego lo voy a enseñar, ¿ok? Ya volvemos, gracias Genesis. ¡Gracias!